Venimos a competir, venimos a cooperar, venimos a demostrar las habilidades que recibieron durante estos años. Lo que va a haber es una construcción de saberes, de habilidades, de capacidades. Va a haber trabajo en equipo, va a haber colaboración, porque son de diferentes provincias las que se van a sentar en una mesa a construir un proyecto. Los jóvenes están dando un mensaje fundamental y clave, y tiene que ver con esta idea de que en la mano del conocimiento, y apostando al conocimiento como un punto clave del proyecto de vida de cada uno, es posible lograr un desarrollo integral, ser felices, no estar aburridos, y estar aportando a mi común. Así que creo que ese mensaje es el mensaje más fuerte que sale de estos días de esta jornada. Para mí es un honor darle la bienvenida a todas estas escuelas y a todas estas provincias que participan. Te aprendes a soltar con la gente, a sociabilizar un poco más, a interactuar con la gente. Te ayuda también como persona a conocer muchas cosas, que es lindo, conoces otros proyectos de otras provincias. Una cosa que me duele es conocer tantas buenas personas y saber que tal vez no las vuelvo a ver, pero bueno, ver cómo varían los productos y la gran capacidad que tienen las escuelas de obtener diferentes productos. La verdad que lo que a mí me llevo en el alma y a mi provincia es haber tenido la posibilidad de conocer las diferentes culturas de todas las provincias, así que estoy muy contenta por haber participado. Cada uno aportando los saberes que tiene, podemos construir algo mejor para todos. También aportan un montón de cosas, muchísimas cosas que capaz que vos decís son todos los días, pero ellos lo ven de otra manera y buscan siempre las soluciones para todos los diferentes tipos de cosas que se encuentran a su disposición también. Los correctores nos hicieron un par de mejoras que podamos tener en cuenta para el proyecto y la verdad está bueno eso, porque son cosas que por ahí no tuvimos en cuenta que sirven bastante. Me ayudó mucho a mí en lo personal para superar mi día a día y lograr que yo sí puedo y que voy a llegar muy lejos. La experiencia de acá que están teniendo los chicos es extraordinaria, porque es bueno, porque van a ir a la escuela, van a comentar todo esto y les va a dar más entusiasmo a los chicos para que participen y el año que viene van a venir con más ganas, con más fuerza y con más todo para venir y participar en esta Olimpiada. Nuestros jóvenes tienen muchísimas ideas, mucha iniciativa y estaría hermoso y perfecto de que ellos lo puedan llevar. Son técnicos, somos de la técnica y esa es la idea, que puedan seguir implementando sus conocimientos, son profesionales y bueno, ahí está el futuro. Creo y pienso y soy un optimista de que las escuelas técnicas van a seguir siendo el motor del país, digamos, y el motor de la enseñanza de los chicos para poder elevar el nivel de nuestro país. Nuestra intención es ir avanzando hacia las Olimpiadas futuras de poder juntar distintas tecnicaturas, distintos estudiantes, distintas tecnicaturas para resolver problemáticas. Por ejemplo, es un desafío que queremos hacer más adelante un técnico, un chico que está estudiando una tecnicatura en electrónica con un técnico en producción agropecuaria. Imagínense, resolver una situación problemática, un electrónico y un en producción agropecuaria que puedan resolver un problema juntos y que cada uno desde su expertise, desde su formación, puedan desarrollarlo. Y la lógica que pretendemos es ir hacia ese camino, a la integración de distintas tecnicaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!